Fue tu manera de amar, serás por siempre profeta, guía de la libertad. En estos tiempos de guerra, tu valentía orientó, la esperanza justiciera, gritando liberación. Monseñor, estoy en el corazón del pueblo que tanto te amó. Monseñor, tu verdad, nos hace marchar para la victoria final. Hoy tus palabras sencillas denuncian la realidad. Marcan con sangre al tirano, caman al pueblo a luchar. No podrán acompañar a su ejemplo, el imperio del dolor. Tu sangre será la vida, el renacer del amor. Monseñor, dime, soy en el corazón del pueblo que tanto te amó. Monseñor, tu verdad, nos hace marchar a la victoria final.